Saludos compañeros en los estudios principales de Grupo Medavision. Esta mañana nos hemos trasladado hasta el municipio de Guatajíagua, en Morazán, donde lamentablemente en horas de la madrugada de este lunes 10 de octubre, dos personas fallecieron soterradas a raíz del derrumbe de un muro. En este lugar, las lluvias han sido constantes e intensas en el departamento de Morazán. Ante esto, se derrumbó un muro de piedra que cayó sobre una vivienda que había sido construida a base de madera y láminas. Ubicada en el barrio El Calvario de este municipio de Guatajíagua, una familia completa fue soterrada y dejó dos personas fallecidas, que al parecer eran hermanos. Al verificar, las autoridades encontraron en el interior de los escombros a una de las personas fallecidas, que respondía al nombre de José Alcides Aguirre Amaya, de 43 años de edad, mientras que el cuerpo de Henry Alonso Aguirre Amaya, de 27 años de edad, continúa siendo buscado por personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, de la Delegación de Morazán, personal del destacamento militar número 4, y personal de la Dirección de Obras Municipales, que también ya se ha hecho presente en el lugar para ayudar a la recuperación de este cuerpo, que continúa siendo buscado en el lugar, puesto que está bajo los escombros del muro, que cayó sobre esa humilde vivienda en el departamento de Morazán. Esas dos víctimas mortales son las primeras que deja la tormenta tropical Julia, en este departamento del oriente del país. Asimismo, se han reportado otro tipo de afectaciones, que continúan ante la tormenta tropical Julia. Nosotros, como equipo de prensa de Sol TV, miembros del Grupo Megavision, continuaremos informándole acerca de las emergencias que se reporten, aquí en el departamento de Morazán. Regreso las señales a los estudios principales del Grupo Megavision.